La magia de la charrería del campeonato millonario, vívela en nueve suertes. Vamos a apertura de igual manera a los equipos en categoría doble A. En esta primera competencia, la que apertura inicia y da entrada a los equipos. Y qué mejor forma de presentar a los centenarios, Charros de Jalisco con Alejandro Sánchez. Al fondo del partidero, a punto de ingresar a este escenario e intentar aportar los primeros puntos para la causa. De los famosos bigotones, desprendiendo con prestancia, con velocidad, y así en el cuacoalazán. Deteniendo la veloz carrera de la cabalgadura. Alejandro Sánchez. Cambiando de posición, cambiando en el terreno. La ilustración al capitano representante del equipo. Y ahí el veredicto de los jueces inicia al desenrede de la madeja. Y ahí, llevando por el lado izquierdo, el movimiento en los lados enteros. A posturando al ejemplar y ahora convocándolo y llevándolo así, en el sentido de la diestra. Con esa postura del cuaco y también con esa posición en la montada. En la forma de acomodarse en los lomos de este bello ejemplar. No darle el tiempo y el respiro necesarios. Esto se va construyendo desde el inicio y así lo sabe y lo tiene claro Alejandro. Por ello, no precipita los movimientos. Por el contrario, viene haciendo lo necesario para, pian pianito, irle sumando adicionales a la participación en esta la suerte. La suerte, la suerte del patrón, la suerte de gala. Los medios que así, en el alazán apenas, con ese pequeño lucero, apenas perceptible ahí en la frente, viene consumiendo los movimientos. Este bonito ejemplar, un alazán hormigo, de gran complexión, poderoso, fuerte, compacto, muy. Características morfológicas a los ejemplares cuartos de mille. Avanza en retroceso a partir de los 20, en ese movimiento del reculado en el rectángulo. Sobrepasando el mismo, avanzando aproximadamente otros 10 metros, para cumplir con esos 30 totales que se deben ejecutar completa y totalmente. Detiene el movimiento y ahí, ahí busca ya el regreso para cosecharlo bien sembrado. Damas y caballeros, así recibimos a Alejandro Sánchez, en la cala de caballo, por el equipo, el equipo de los charros de Jalisco, que de esta manera, inician su participación. Punto de la cala, inicia con 15 puntos. 12 por rayar 18 metros, 1 por ser en dos tiempos. Lado derecho de 2, sin asentar la pata, con 3 adicionales por velocidad alta. Lado izquierdo de 2, sin asentar la pata, con 3 adicionales por velocidad alta. Medio derecho de 4, medio izquierdo de 4, para 46. En infracciones, 1 por resistirse a dar estribo durante la revisión de frenos y arreos. La cabalgadura se enjeta, borbetea, abre el hocico y titubea en el lado derecho. 9 de infracción, le quedan 37 puntos. Cuando nos preparamos para ver al siguiente equipo de Rancho El Cócono del Estado de Morelos, equipo categoría AA también, que nos presenta a Armando Vettoretti. Aquí lo tenemos ya en el rectángulo central, solicitando la anuencia del respetable y de los señores jueces, para imprimir el movimiento al fondo del partidero, como hiciera su antecesor. Allá preparado, se viene Armando Vettoretti. Ven ustedes la manera de meter juntitos los cuartos traseros. Y aquí es deteniendo la carrera que había adquirido en los 70 metros y 23 del recorrido, con los cuartos traseros tratando de empalmarlos en la arena. Aprovecha también, mis amigos, para darle un respiro, ya que inicia los movimientos ahora por el lado izquierdo. Aquí lo tenemos, vean ustedes, la manera de trabajar, cómo le inclina el cuerpo, la cabeza. La punta está en tres tiempos, una longitud de 16 metros. Hacia el lado de adentro, haciéndolo con mucho cuidado, tratando de centrar bien a la cabalgadura, para que pueda de esa manera poner fijo la pata de apoyo del lado de adentro. Aquí está, ahora por el lado contrario y excelente la participación con esa montura trabajada y con esas cantinas redondas que presenta el moste estilo Saldívar en esta oportunidad que nos presenta Armando Vettoretti. La primera de las suertes, mis amigos, aquí se inicia la suma de los puntos en este torneo millonario de tequila, Hacienda Vieja, desfilando lo mejor de la baraja en alto rendimiento en equipo Charles. Aquí con calma es el lado elevado, prepara, manda ahora por el lado izquierdo, también en las mismas condiciones y de esa manera también culmina con los movimientos exigidos por el reglamento para poder dar una cala completa y de esa manera también tener que darle una calificación en cada uno de los movimientos. Y bueno, pues ahora no resta más que recular el andar hacia atrás para poder cubrir la distancia que lo separa en la ceja y de esta manera poco a poco ir sumando puntos el equipo de Rancho El Cócono afloja la rienda, lo deja a su paso, a su andar ingresando nuevamente al rectángulo y el aplauso, sí, se lo damos. Venga el aplauso para Armando Vettoretti. Puntación de la cala, inicia con quince puntos. Uno para la garganta, su cabalgadura en el momento de montar en la revisión de frenos y arreos. 10 por rayar, 16 metros en tres tiempos. Lado derecho de dos, sin asentar la pata, sin adicionales por velocidad baja. Lado izquierdo de dos, sin asentar la pata, sin adicionales por velocidad baja. Medio derecho de tres, medio izquierdo de cuatro para 37. En infracciones, la cabalgadura abre el hocico, Ravea y Descopa, 34 puntos totales. Su calador oficial, Francisco Ortiz. Dando ese bonito ejemplar. Vea usted qué hermoso, hermoso caballo de la capa de los pintos. Equipo que también, año con año, está presente en esto que es el campeonato millonario, tequila, Hacienda Vieja. No podía faltar en este 2023. Listo, puesto y sereno. Vemos cómo desprende la carrera de ese hermoso ejemplar. Entra y... Sí, mi amigo. Poniendo emoción. Poniendo la pauta. Vemos la repetición, cómo Francisco Ortiz venía bien sentado y el ejemplar también acomodado y braseando. Una bonita montura con cantinas redondas que le vemos a Francisco Ortiz. Bien. Con esos adornos en la campana y también en la cabeza de la silla. Y de esta manera comienza a dar a los lados los adornos que marcan, que denotan la marca de RAR de Rancho Las Cuevas. Así mismo, como el Zarape. Le apreciamos esa marca. La punta está en tres tiempos, una longitud, 22 metros. 22 metros en tres tiempos. Claro que sí. Trabajando por ambos lados. O lo lleva por el lado derecho. Es como se apostura el ejemplar y como Francisco Ortiz se acomoda perfectamente acomodándole poquitito la pantorrilla ahí en el costillar del caballo y dándole como unos pequeños toquecitos solamente para ayudarle y llevarle esa señal que necesita el pinto. Esa señal en la cual ya han estado montando mucho tiempo. el pinto sabe lo que va a hacer. Ahí da. Bien, limpia. Tranquilo. Vamos a ver el regreso de los medios lados. Los movimientos necesarios para el manejo de los ejemplares. Vente haciendo lo propio ahora. Ya. El lado derecho y el regreso. Le apreciamos bonito freno con patas en forma de S. tomando la posición obligatoria para iniciar a cejar. Y así invita a este pinto a la marcha hacia atrás. El charro solo da marcha atrás a la hora de cejar. Poco a poco y cautelosamente llevando a este ejemplar. Ahora al paso franco al paso de las grandes distancias. El ingeniero Francisco Ortiz y entrega la cala. Venga, el aplauso. Rancho Las Cuevas. Puntación de la cala inicia con 15 puntos. 16 por 22 metros en tres tiempos. Lado derecho de dos y la sentada la pata con una decisión por velocidad media. La izquierda de dos y la sentada la pata con una decisión por velocidad media. Medio derecho de dos y la izquierda de dos para 41. En infracciones uno por resistir a dar el estirbo durante la revisión de freno. Otro más por rebasar el minuto. La colgadura despapa y no se deja en línea recta. 35 puntos totales. Invitamos al primer equipo. El equipo es Rancho Aguasanta de Jalisco. Su calador Fermín Delgado ahí ingresando y saludando y preparando la cala de caballo para este gran escuadrón de Aguasanta. Bonito ejemplar que presenta este charro para la primera de las suertes y nos vamos hasta el onceavo día el tres de septiembre. Segunda charreada del día. Fermín Delgado se viene con velocidad hacia acomodando el cuaco deteniendo y así surcando el terreno para dejar las marcas en la arena en esta primera suerte. Vemos como lo acomoda el cuaco como manda el cuerpo del charro hacia atrás para que el caballo pueda hacer el recorrido en el rectángulo principal dejando las extremidades traseras marcando el terreno así que vamos a ver las puntas en tres tiempos una longitud 17 metros ahí están los 17 metros y vamos a continuar los movimientos el charro bien acomodado llevando el mando para que el ejemplar realice el trabajo de los giros vean nomás como el ejemplar se alagarta se abre para efectos de girar y hacer los movimientos preparándose para el siguiente a dar el tiempo necesario y vemos ahí al amigo Fermín como se pone bien sentado el charro sin moverse y dejando que el caballo realice los movimientos de manera elegante el ejemplar trabajando de manera perfecta podríamos decir en los movimientos vamos a ver los medios aquí es donde los caballos se alebre están un poco para realizar estos movimientos los movimientos que son complicados para los charros y para los ejemplares un poco más pero vemos el entendimiento que hay entre charro y cabalgadura el momento en que el charro de la orden que se vaya en el medio lado ay mi amigo podemos basarnos tanto en imagen como aquí la gente que está en el lienzo los medios como los da 180 grados o pasaditos vemos ahí como Fermín lo cambia de terreno y así lo acomoda así cumpliendo los movimientos rectángulo auxiliar sus compañeros charros lo reconocen con el aplauso de que está dando bien los movimientos y ahora sí tomando posición y vamos a caminar hacia atrás si vamos a irnos para atrás nada más para agarrar una botella de Hacienda Vieja el tiempo de ir a visitar a San Agustín y Santa Rosa de Lima saludando al respetable y ahí entregando sus movimientos el señor Fermín Delgado el equipo Rancho Agua Santa puntuación de la cala inicia con 15 puntos 11 por 17 metros en 3 tiempos lado derecho de 2 sin asentar la pata con 3 adicionales por velocidad alta lado izquierdo de 2 sin asentar la pata con 3 adicionales por velocidad alta medio derecho de 3 medio izquierdo de 3 para 42 en infracciones la cabalga de la velocidad chico rabea cachetea despapa y no se deja en línea recta 37 puntos totales este circuito cerrado y desde luego la transmisión a través del pago por evento segundo equipo segundo calador tequila cuadra de Jalisco Ricardo Fernández pidiendo la venia en compañía de ese retinto desprendiendo a toda velocidad encaminando el retinto para conducirlo al escenario de la verdad y ahí tratar de plantar los remos posteriores movimiento de punta en raya primera parte primera manifestación en la adecuada educación y manipulación de la rienda charra y bueno toda vez que no se pueden obtener adicionales en la punta trabajando ya con los movimientos complementarios Ricardo Fernández dándose gusto el charro por diestra y siniestra por derecha e izquierda con la compañía de este bello ejemplar en la capa de los retintos tenemos vasta representación en esa segunda competencia de la zona alteña del estado de Jalisco tequila cuadra proveniente ya de la zona de los altos por los rumbos de capilla haciéndose sentir en esta participación con la primer faena Ricardo Fernández ahí con los medios en los de ida y en los de regreso dándole soltura al ejemplar permitiéndole el tiempo el espacio el ritmo adecuado sin precipitar para que todo vaya fluyendo de acuerdo a lo planeado así terminando la labor en el rectángulo anexo y con seguridad dirigiéndose a la parte frontal de este rectángulo posicionando ahí a la bestia caballar y trayéndolo ahora en el movimiento del reculado 30 metros en el recorrido en ese movimiento particular distintivo de esta parte inicial de toda charreada en el reculado que así avanza a buen ritmo sincronizando las anteriores con las delanteras desde luego hablando de las extremidades del ejemplar bueno pues así sereno y más tranquilo se dispone ya a retomar su posición a donde todo dio inicio para que reciba el reconocimiento de este escenario el buen Ricardo Fernández por el equipo de Tequila Cuadra este bello estado de Jalisco puntuación de la cala inicia con 15 puntos no hay adicionales en el movimiento de punta lado derecho de 2 sin asentar la pata con 3 adicionales por velocidad alta lado izquierdo de 2 sin asentar la pata con 1 adicional por velocidad media medio derecho de 2 medio izquierdo de 4 para 29 en infracciones la caballadora abre el hocico rabea en jeta y despapa 25 puntos totales una calentadita ya en el fondo del escenario y ahora sí hace los preparativos para poder venirse a toda carrera desprender y lo hace de menos a más la cosa es que después de los 20 debe venir a toda carrera a toda velocidad vean nomás agarren lo que se va excelente la manera de surcar el escenario dejando su huella plasmada en este rectángulo de 23 por 6 que presenta vean nomás bonita la manera de meter los cuartos traseros saliendo hasta el lado de enfrente del rectángulo en un recorrido de 23 metros pero ahora vamos a saber cuál es la realidad en este rectángulo de las mismas dimensiones que fue bien pensado en hacerlo a un costado ya que al momento de pedir los lados completos dejan un hoyo de hormiguero ahí podemos apreciar la puntas a dos tiempos una longitud de 22 metros y cuando venía el siguiente calador ahí se atoraba las patas del ejemplar muy buena medida nada más que aquí en este campeonato millonario aquí es de 23 metros el rectángulo para la punta y bien por ende se extiende lo largo del rectángulo adyacente teniendo las mismas dimensiones bueno aquí lo tenemos ya preparándose para el siguiente movimiento medio lado derecho elevado vean ustedes preparándolo nuevamente sin tanto aspaviento únicamente cambiando la posición o la cabeza del caballo iniciando al graderío y terminando por el lado de la manga ahí lo podemos apreciar nuevamente y de esta manera enseñando al pinto a los lados elevados coordinando los movimientos vean ustedes con qué seguridad aplomo un caballo bastante hecho a la rienda charra para poder de esta manera irse al rectángulo de tres metros por seis donde centra la cabalgadura inicia sus movimientos para poder recular llegando a la tierra prometida después de la línea de los 60 metros donde se divide la manga de lienzo con el ruedo aquí está paso a pasito manteniendo manteniendo firme el tirón de la rienda para que haga sucumbir al ejemplar al trabajar el bocado ahí lo tenemos ya cumpliendo con creces soltando la rienda y se viene a paso sosegado para poder de esta manera entregar lo que es la cala de caballo de los amigos de capilla de guadalupe en las manos de Ricardo Rentería puntuación de la cala inicia con 15 puntos 16 por rayar 22 metros 1 por 0 en 2 tiempos lado derecho de 2 sin asentar la pata con una adicional por velocidad media lado izquierdo de 2 sin asentar la pata con una adicional por velocidad media medio derecho de 3 medio izquierdo de 3 para 44 en infracciones la cargadura rabea en jeta despapa y no seja en línea recta 40 puntos totales Eduardo Durán el amigo Lalo Durán estará a la cala de caballo de este equipo de Zacatecas y bueno pues esperando que todo le ruede bien en una buena dirección y que los apunte para la gran final en esta categoría doble A que es la que estamos trabajando bien amigos aquí lo tenemos entrando por la puerta grande para poder solicitar la anuencia del respetable y de los señores jueces bueno pues todo está listo el momento de la verdad ha llegado allá lo vemos ven ustedes preparados despréndese viene a toda carrera para poder ingresar háblele mi amigo y ahí lo tenemos esa es la manera en que mete el ejemplar aquí dejando su huella por el paso de este campeonato millonario de tequila hacienda vieja en la tercera competencia que estamos cabalgando y que está haciendo los preparativos ya en este rectángulo contigo para poder continuar con lo que es la cala de caballo y veinti en la tercera está dejando más de tres marcas ambos cuartos traseros veintitrés metros de largo y bien amigos aquí lo tenemos ya con lo conducente que es manejar al ejemplar lados completos por este lado izquierdo en ustedes aquí lo tenemos trabajando buscando la comodidad del ejemplar para poder asentar el cuarto trasero el objetivo es dejarlo quieto para poder buscar los centenarios en este bonito escenario ahora lo tenemos ahí está trabajando por el lado derecho vean ustedes le manda la rienda a media tabla de ahí continúa para poder esperar que siga trabajando con las manos cruzándolas para poder depositar en firme el lado que adentro que está girando la patita con elegancia calma seguridad y conocimiento de causa presenta los medios lados medios lados mis amigos muy abajo no levanta la cabalgadura únicamente lo desplaza sin tanto aspaviento vean nomás ahí está muy elegante en estos medios lados sabe lo que trae entre los movimientos que realizaron la cabalgadura y vean ustedes ya haciendo los preparativos inicia con la ceja ahí se lo lleva para poder llegar a su destino que es librar el ruedo introducirse a la manga a la línea de los 60 es el recorrido que debe de participar aquí lo tenemos a ingresar nuevamente por este rectángulo pasito pasito le va ganando distancia mis amigos para poder llevarse la calificación pero lo más bonito que se lleve el charro es el aplauso de todos y cada uno de ustedes venga el aplauso para Eduardo Durán puntuación de la cala inicia con 15 puntos no hay adicionales en movimiento de punta medio derecho de 2 medio izquierdo de 3 para 20 en infracciones rebasar la distancia de los 93 metros y no obtener adicionales en movimiento de punta la cabalgadura abre el hocico rabea se enjeta despapa se desplaza en el lado derecho se desplaza en el lado izquierdo y no se deja en línea recta 10 puntos totales que viene de Chiapas Aguasántave el calador Luis Romero acompañado por José Fuerte que invita y le desea la mejor de las suertes a este calador Luis Romero que saluda al respetable para dar su medio lado y dirigirse hacia el partidero allá donde inicia allá donde están las emociones puesto listo inspirado está don Luis Romero que le suelta la carrera ese ejemplar que está fuerte fuerte le habla entra bonito llama quieto chiquito ay 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 nada más que bonito ejemplar esa yegua grande fuerte apreciamos la repetición como entra perfectamente para buscar y así marcar la punta charros de Jalisco 227 y Rancho Las Cuevas queda hasta el momento en la posición número 6 mientras tanto continúa con su cala don Luis Romero vean ustedes con esa calma como va invitando a esa bonita yegua a dar sus lados y claro esa yegua que se llama la cibernética de capricho water horses las puntas en un tiempo una longitud 13 metros esa yegua que viaja con muchos bits y con muchos bytes megabytes en sus movimientos sin duda alguna la cibernética con mucha elegancia don Luis Romero continúa en esto que es la cala vean la posición también de la pata de su ejemplar a esta yegua preciosa cibernética don Luis levanta la cabeza al frente para preparar para avisar a cibernética porque nos vamos a los giros de 180 grados los medios lados como se posiciona cibernética ante el mandato que le da su jinete cibernética noble en la capa de los salazanes una bonita la santa tostada frente blanca cara blanca y pico chulo vemos las dos albos calcetera continúa y en el movimiento ahora esperando el aviso esperando cibernética la señal para el regreso bien la gente emocionada la gente responde rápidamente porque se van haciendo las cosas bien ahora la marcha hacia atrás el charro solamente da marcha atrás a la hora de cejar y con rapidez estamos viendo a don luis romero llevar a cibernética hacia atrás igual que hacia atrás hacia adelante el paso de los grandes caminos el paso que viene tranquilo saluda al respetable y lo recibimos fuerte el aplauso al equipo aguasanta ve su calador luis romero puntuación de la cala inicia con 15 puntos 7 por allá 13 metros 2 por 0 en un tiempo lado derecho de 4 sentando la pata con una adicional por velocidad media la disquiero de 2 sin asentar la pata con una adicional por velocidad media me disquiero de 1 para 33 en infracciones la cabalgadura abre el hocico rabea cengeta cachetea y despapa 28 puntos totales por el equipo de los hermanos Valenzuela nada más y nada menos que don Jesús Dorantes puro rollo negro de allá del estado de Querétaro presto y dispuesto en ese hermoso careto para desprenderlo a toda velocidad en conducirlo al tapete de la verdad y así decir quieto ejemplar don Jesús Dorantes este hombre que gusta de la cala de caballo del menester de la rienda charla que dicho sea de paso tuvo una destacada participación en los caladeros en esta edición 2023 y que ahora ahora defiende el estandarte de este equipo cretano la cifra se ha marcado en los 300 puntos al momento con el equipo que ha conseguido la puntuación más alta la punta son tres tiempos una longitud de 20 metros bueno pues desarrollando los movimientos en los 360 grados por el lado izquierdo don Jesús Dorantes con pasividad dándole su respiro su pausa el ejemplar en la capa de los colorados perfectamente marcados los cabos prietos y ahora viniendo con los medios iniciando por la diestra en el de ida buscando ya el de regreso y con mucho dinamismo con mucha velocidad estableciendo ahora en el sentido opuesto el movimiento idéntico tratando de preponderar de mantener la jerarquía y el mando preciso y efectivo en la rienda de este ejemplar careto se posiciona en la parte frontal del rectángulo principal y de ahí estableciendo el movimiento en retroceso ese que marca la parte final la conclusión de esta la suerte de Gala la demostración y exhibición de la educación equina poco a poco pian pianito va estableciendo el movimiento para alcanzar y terminar con ese recorrido de 30 metros que está a punto de lograr elegantemente ataviado el jinete fiel a su costumbre se dispone ya a retornar donde todo dio inicio al centro de este escenario en esa montura de cantinas redondas en un trabajo fino en el bordado y así el saludo y el aplauso para don Jesús Dorantes en la cala de caballo por los hermanos Valenzuela de allá del estado de Querétaro puntuación de la cala inicia con 15 puntos uno por alagartar su cabalgadura al momento de montar en la revisión de frenos de frenos y arreos 14 por ayer 20 metros en 3 tiempos lado derecho de 2 y la sentada la pata con 3 adicionales por velocidad alta medio derecho de 2 medio cielo de 4 para 41 en infracciones la cabalgadura de los hicos rabea en jeta despapa y no se deje en línea recta 36 puntos totales 20 metros 2 2 2 2 2 2 2 3